Hola, bienvenido a mi canal y hoy vamos a hacer una receta, una de las recetas que las personas más piden, que es de relleno. Entonces voy a hacer un relleno hoy de leche en polvo con chocolate blanco. Este relleno es muy versátil y muy sencillo. Para empezar vamos a poner en una olla 400 gramos de leche condensada. Después de eso vamos a agregar dos yemas. Vamos a mezclar bien y agregar 100 gramos de leche en polvo. Yo elijo siempre un leche en polvo entero, ¿sí? Después de eso mezclo bien y vamos a agregar 400 gramos de crema de leche y 200 gramos de chocolate blanco. Vamos a mezclar todo y llevar al fuego, ¿sí? Siempre mezclando en el fuego hasta obtener el punto deseado. Entonces, ¿qué pasa? Este relleno es muy versátil. Entonces, si usted cocina por poco tiempo, usted puede hacer, por ejemplo, un postre de cuchara, puede hacer un relleno para un huevo de páscoa, por ejemplo. Si usted cocina un poquito más, este relleno sirve hasta para cobertura. Entonces, usted puede poner en la manga pastelera y trabajar con las duchas sin problema ninguno también, ¿sí? Entonces, el punto usted va a quedar de ojo para mirar para qué usted va a utilizar. Este relleno tiene una combinación bien exquisita con la Nutella y también con las mermeladas. Principalmente las mermeladas de frutos cítricos como maracuyá, fresa, porque ahí se mezcla un poquito el sabor ahí dulce del relleno con la acidez de la mermelada, ¿sí? Y usted, ¿gustó de este relleno? Entonces, si gustó, me deja acá en los comentarios. Entonces, aquí abajo yo voy a dejar dos enlaces. Un es para mi grupo de WhatsApp. Por ahí usted siempre va a recibir novedades. Y un otro enlace es de mi e-book con 21 recetas de rellenos profesionales que usted puede adquirir por ahí. Y todavía, si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase para recibir siempre una novedad.